Foro comunitario de septiembre, medidas de la boleta, qué recomienda la Liga y por qué. Martes 25 de septiembre del 2018 de las 6 a las 8 p.m. Yo soy Linda Phillips y soy la directora estatal de acción y nacional para la Liga. ¿Y este micrófono está bien? O lo puedo bajar si quieren. Ok. Yo voy a moderar hoy. Tenemos a varias personas que van a presentar, como pueden ver, de diferentes grupos. Y vamos a hablar sobre las propuestas y las medidas locales que la Liga de Mujeres Votantes ha tomado una posición para apoyar o oponer. Y quiero especialmente agradecer a Emily Allen por ayudar con esto. Y Emily también va a ser una de las presentadoras. Los presentadores son Mary Rose, que va a hablar sobre las medidas G y H sobre la redistricción del condado. Emily va a hablar sobre... Bueno, mejor voy a presentar a todos al principio de su... Voy a hablar rápido sobre las medidas locales. Y van a ver en lo que está... El folleto que está en sus asientos que estamos apoyando dos medidas de la ciudad de Santa Bárbara y una de la ciudad de carpintería. Y voy a mencionarlo rápido y por qué es que estamos apoyándolos. El primero, la ciudad de Santa Bárbara, como saben, ha cambiado a que todos los concejales sean elegidos por distritos, excepto por el alcalde que es elegido por toda la ciudad. Y si recuerdan, cuando eligieron al alcalde la última vez, dejó una apertura en el concilio. La ley de la ciudad no estaba lista para eso, obviamente. Solamente decía que la siguiente persona que consiguió el siguiente número de votos sería considerado como alguien que fue elegido al concilio. Pero no pudo suceder porque tiene que ser alguien de ese mismo distrito. Entonces, tuvieron que tener una elección especial y la pregunta fue si iban a elegir a alguien en el intermedio o no. Y esto fue bastante problemático. Han figurado una manera de resolver eso, esa incertidumbre y no tener que tener una elección especial. Y eso es la medida C. Y eso dice, cambia la ley de la ciudad para decir que la elección se va a hacer al mismo tiempo que otra elección. para que no tengan que tener el gasto y el esfuerzo de hacer una elección especial. Y también dice que si el concilio necesita a alguien porque va a haber un tiempo que no haya alguien, entonces ellos pueden seleccionar a alguien en el intermedio antes de que pase la siguiente elección. Entonces, eso va a darle a todos los distritos un representante durante ese tiempo, especialmente si va a haber como año y medio antes de la siguiente elección. Y también va a resolver el problema de cómo reemplazar al alcalde o a alguien, algo vacío, si es que alguien se va del pueblo o si por alguna razón tiene que... Si por alguna razón alguien no puede llenar su tiempo en el concilio. Esto se asegura de que todas las áreas de la ciudad tienen representación en el concilio. Y tiene mucho sentido, entonces la Liga está apoyando esa propuesta. La medida B... Y la otra cosa es que ese cambio en la ley también incluye en la ley nueva que los distritos que se han hecho y los concejales están ahí por razón de una orden de la corte. Entonces, si esta medida no pasa, de todas maneras, así se va a hacer esto de las elecciones de distritos, pero no va a estar en la ley. Entonces, lo que no estaría en efecto sería cómo reemplazar a alguien, pero el cambio hacia distritos sí estaría, sí sería efectivo. La medida B es para cambiar hacia las elecciones, hacia años que son pares. La carpintería tiene un impuesto de ventas local y nosotros lo apoyamos porque apoyamos medidas que dan suficiente dinero a los gobiernos para poder operar. Y si tienen preguntas sobre ello, por favor, pónganlo en una tarjeta. Tenemos dos medidas del condado completo. Y Mary Rose está con las campañas para apoyar esas medidas. Y las dos son sobre la redefinición de distritos para el condado. Cada 10 años, el condado hace redefinición de distritos y también del estado. Y ahorita, el condado está, la definición de distritos es hecha por la mesa de supervisores, igual que hasta recientemente el estado de California. Los distritos eran definidos por la legislatura y la Liga trabajó muy difícil para asegurarse de que el estado tuviera una comisión para hacer la redefinición de distritos. Y esa comisión es elegida con mucho cuidado y es independiente de las personas que están sirviendo en esos puestos, en esos distritos. Entonces, las personas aplican y los que tienen las mejores cualidades los eligen para un grupo final y los eligen de un como sorteo, porque todos tienen la habilidad de hacerlo y los eligen para que sean diversos y con experiencia y que tengan diferentes habilidades. Tienen diferentes audiencias y maneras de elegirlos de una manera muy pública para atender un grupo más democrático, democrático de pequeña, manera para la redefinición de los distritos. Entonces, la Liga estuvo muy involucrada para pasar ese proceso, para que ese proceso trabajara bien. Entonces, estamos muy involucrados también en cómo figurar estos procesos del condado. Y ahora voy a darle el micrófono a Mary Rose, que los va a explicar mucho mejor que yo. Oh, ¿quieren que vaya allá? Bueno, la Liga de Mujeres Votantes de Santa Bárbara y Santa María han apoyado la medida G porque quieren hacer una comisión para que ustedes dibujen las líneas. Cada diez años después del censo, se ajustan las líneas para que reflejen la demografía de la comunidad para que sea representante. Entonces, quieren que en realidad estos grupos ayuden a definir los nuevos distritos. El modelo que se utilizó a nivel estatal es un modelo y un ejemplo para otros estados. La Liga siente que todos los procesos deberían de incluir mucha información completa pública y a foros comunitarios y tienen que hacerse con participación de la ciudadanía y en que esté la ciudadanía involucrada en todo el proceso. Y eso es lo que hace la medida G. La medida G llegó porque muchas gentes asistieron a los foros y muchas gentes que estaban involucradas y recomendaron cambios y la mesa directiva de supervisores aprobó unánimamente con todos los votos esta comisión. Esta comisión es igual que unas que tienen en los condados de Los Ángeles y San Diego. La comisión va a incluir dos voluntarios de cada distrito supervisorial y un miembro de cualquier distrito para que haya 11. Y esto va a excluir a gente que ha corrido para supervisor, que ha trabajado para supervisor, para partido político, o ha donado mucho dinero a una oficina de más de 500 dólares. Y esta lista la van a checar para asegurarse de que no haya ningún interés específico y va a ser checada, va a estar disponible por 30 días. Esta es la manera que las otras comisiones funcionan, aunque la de Los Ángeles tiene muchos más voluntarios, pero también tienen maneras de asegurarse de que nadie tiene un cierto interés en particular. Pero queremos que todos, queremos que la gente calificada pueda tener una habilidad de ser imparcial, algo de experiencia y manera de apreciar la diversidad del condado. Es una manera de seleccionar este proceso muy abierto. Las primeras cinco personas van a ser elegidas por lotería de cada distrito de supervisores y después va a haber seis que van a ser seleccionados por ese grupo de cinco. Y va a haber una junta en público. Y la meta es tener una comisión que refleja la comunidad de manera proporcionalmente, de manera de edad, de etnicidad, de preferencia sexual, de religión. Esta manera de asegurarse de que refleje la comunidad es lo que queremos que prevenga, que haya la mayoría de un partido político representado. También la Liga apoya la medida G porque es un proceso abierto para redefinir los distritos con siete juntas a públicas y por lo menos variaciones de los distritos. Después de que se hagan el primer ejemplo de los mapas, se van a hacer siete juntas adicionales públicas antes de dibujar los últimos mapas. Estas juntas van a ser grabadas y ojalá que sean también... Es posible que no todas puedan ser en tele en vivo, pero todas van a ser grabadas y también va a haber un proceso público donde los individuales o grupos pueden mandar sus mapas para que sean considerados. Y ahorita los distritos que hay fueron todos mandados por diferentes grupos. Y en este caso, si pasara esta medida, esa comisión tendría la responsabilidad de los nuevos mapas. La comisión dice que tienen... Esta comisión va a tener que respetar la Constitución, tiene que respetar la contigüedad, la topografía y mantener comunidades de interés juntos. Y los distritos tienen que ser contiguos. Por ejemplo, carpintería no puede estar en el mismo grupo de goleta nada más, sino que tienen que estar juntos. Las reglas dicen que tienen que mantener las comunidades de interés, ciudades lo más posiblemente juntos. No siempre se puede mantener una ciudad junta en una ciudad de supervisores. Por ejemplo, la ciudad de Santa María es más grande que el distrito de supervisores. Y cuando uno tiene que empezar en un lado u otro del condado, por eso es que Santa Bárbara está en dos distritos ahorita. Pero una de las cosas que es muy críticas es el concepto de las comunidades de interés. Diferentes grupos lo definen de una manera diferente, pero la liga dice que las comunidades de interés tienen intereses económicos o culturales que tienen que mantenerse juntas para poder ser reflejadas para mantenerlas juntas. Pero no puede ser dibujado basado en quien apoyan políticamente. 7 de los 11 miembros tienen que votar para que cualquier mapa sea adoptado. La liga de mujeres votantes piensa que la medida G va a quitarle el poder a los políticos para dibujar las líneas de nuestros distritos y se lo va a dar al público. Además, la liga de votantes de mujeres, todos los supervisores han votado por esta propuesta. También los dos partidos políticos, el Sierra Club y el Cause Action Fund. Y siempre pueden recordar que la medida G es para gobierno bueno. Bueno, creo que no voy a tomar preguntas ahora, pero ahora voy a hablar sobre la medida H. La medida H, que me gusta decir que si la G es para gobierno bueno, la H es para política pública horrible. La liga escribió la propuesta en contra, el argumento en contra de la propuesta H. Y primordialmente es que la hicieron sin opinión pública. La gente que lo propone, quieren que piensa que lo hizo un grupo diverso de Santa Bárbara para prevenir intereses especiales. Pero la medida H fue hecha por intereses especiales, que se llama Reason in Government, razón en gobiernos, de tres personas. Se llamó, nosotros dibujamos las líneas. Le pagaron dinero, más de 60 mil dólares, para conseguir las firmas que necesitaban. Desde el 30 de junio, la última vez que ellos dijeron cuánta gente había dado dinero, era completamente los intereses de agentes de petróleo y de gente que está interesada en construir más. 95% de las personas han sido agentes de petróleo o de petróleo del norte del condado o de San Clamento. La Liga de Mujeres Votantes piensa que cualquier comisión debe ser independiente de la mesa de supervisores y también de intereses financieros y de cualquier partido político. La medida H no enseña de ninguna manera de que la comisión va a reflejar la comunidad. la comisión va a preferir a los dos partidos políticos más grandes y no van a permitir que solamente uno podría no estar calificado si es que uno no ha trabajado para las uniones en los últimos años o si uno no ha servido para el condado o sus esposos. Las primeras personas se van a escoger en una lotería. y la segunda persona que va a ser elegida tiene que ser del mismo partido político que la primera y entonces esto va a garantizar que va a haber dos personas de cada partido político y el que va a tomar la última decisión va a ser para poder adoptar los nuevos distritos solamente requiere una mayoría. La Liga de Mujeres Votantes quiere que sean los nuevos distritos elegidos de una manera abierta. y con participación. La medida H solamente requiere una junta en cada distrito antes de adoptar estos mapas. Nosotros nos merecemos algo mejor. Es importante parar la medida H y votar sí por la medida G. Gracias, Mary. Y recuerda, si tienes preguntas, por favor escuchen, escríbanos en la tarjeta. Tenemos a alguien que puede recoger las tarjetas ahorita. O las, al final, oh, no tenemos un descanso. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Puedes colectar las tarjetas ahorita? ¿Recogerlas? Ahora, vamos a comenzar con las propuestas estatales. Como pueden ver aquí en su asiento, la Liga, la Liga apoya o opone 7 de las 11 propuestas y solamente va a hablar sobre las que estamos apoyando o oponiendo. Vamos a empezar con la propuesta número uno y la dos, la propuesta número uno y dos. Y las dos son medidas de bonos que tienen que ver con viviendas. Y para hablar sobre ellos va a venir Emily Allen, quien está con Home for Good, un proyecto del norte de United Way y también está en nuestro comité de política social pública. Buenas tardes. Sí, puedo mover el micrófono. Voy a empezar para decir sobre la propuesta uno. Es la medida de bonos para veteranos y de viviendas accesibles. En el nivel estatal, nacional y local, la Liga de Mujeres Votantes está de acuerdo con la crisis de vivienda y especialmente la que tenemos en la ciudad de Santa Bárbara y en nuestro condado también. Entonces, la falta de viviendas accesibles tiene consecuencias de vida y muerte, especialmente para gentes de muy bajos recursos. Nuestras propias políticas tienen que ver con personas de recursos bajos y medianos. La instabilidad de casas tiene que ver con, está relacionado a las crisis de salud pública, inseguridad de comida y problemas para niños. La propuesta número uno va a crear y preservar casas accesibles, incluyendo casas de apoyo para veteranos, para familias que están trabajando y gentes con incapacidades. En California, este bono autorizaría cuatro billones de obligaciones generales para apoyar estos programas de vivienda. También usaría dólares federales para construcción de nuevas viviendas. Entonces, como dijo Linda antes, es importante para la Liga poder financiar bien las cosas y yo pienso que esto es directamente relacionado. Entonces, la Liga de Mujeres Votantes está apoyando la propuesta número uno. Y la número dos, yo trabajo para United Way en la iniciativa de gente sin vivienda y yo trabajo en eso mucho, especialmente en el condado de Santa Bárbara. Y lo que reconocemos es que la manera de mejor ayudar a gentes que no tienen vivienda es con viviendas de apoyo. Un cuarto de las personas, un cuarto de las personas sin viviendas viven en California. Esos son más de 130 mil gentes. Muchas, muchas tienen problemas de salud mental, entonces esto nos daría dinero de, esto daría dinero de la propuesta, está 63. Y haríamos viviendas de apoyo para gentes que tienen problemas de salud mental y que ahorita no tienen vivienda o están cerca de no tener vivienda. Ustedes han escuchado de que California ha estado utilizando dinero de emergencia y esto nos va, eso nos ha permitido hacer ciertas soluciones de tiempo y que se utilizan inmediatamente, como 10 millones de dólares que el condado está utilizando ahorita para casas de vivienda de emergencia, pero lo que en realidad necesitamos a un tiempo largo es viviendas de apoyo. Creo que eso está bien y yo me voy a, oh, ahora vamos a recoger las preguntas. La otra medida que vamos a apoyar es la propuesta 10. Entonces, vamos a sacarlo del orden porque también es una medida que tiene que ver con métodos de resolver a la falta de viviendas. Y quiero reconocer a René Christian Moya, quien vino de Los Ángeles esta noche y apreciamos que haya venido. Él trabaja para la Alianza de California para el poder de la comunidad y él trabaja para una coalición que está apoyando esta medida y nosotros no somos miembros de esa coalición, pero le damos la bienvenida a René y él nos va a decir por qué todos deberían de apoyar la propuesta número 10. Hola a todos. Hola a todos. Un poco mejor. Mi nombre es René Moya y yo trabajo para la Alianza de California para Californianos de Poder de Comunidad y también trabajo para la Unión de Rentantes. Me da gusto de que hemos hablado sobre la crisis de viviendas, pero también quiero dar un poquito más de contexto sobre lo que estamos viendo en el estado de California. Yo diría que no solamente es un problema de accesibilidad de casas, sino también el problema de evicciones. Los gentes que alquilan no pueden quedarse en las casas en que están. Dijimos que un cuarto de los hombres viven en California, pero la pobreza en California, una vez que incluimos el costo de las viviendas, es el más alto en la nación. Entonces, yo diría que hay una relación entre estas dos cosas. También quiero compartir que hay 6 millones de personas que rentan en... 6 millones de gentes que... Hay millones de californianos que pagan muchísimo en la renta. Ahora, la mayor parte de las medidas que HUD dice que deberíamos pagar lo más es 30% de nuestro salario, mientras que la mayor parte de las gentes que rentan gastan 50% de sus ingresos en la renta. También quiero decir que estos... Cuando incrementan la renta por 5% en Los Ángeles, sacó a 2,000 personas a las calles para que fueran gentes que... gentes sin viviendas. Entonces, cuando uno se pregunta por qué hay 600,000 gentes en casa, es porque... Al menos en Los Ángeles tenían casa, pero mientras suben los costos, perdieron su vivienda. En Oakland, por ejemplo, 30% de la población de africanos americanos han salido... han sido evacuados de su casa. Y 4% de las personas latinas han salido de Santa Bárbara en los últimos 10 años. Y lo hemos visto en todas las ciudades, seguramente en Los Ángeles, donde hay 100,000 menos africanos americanos. ¿Y por qué la propuesta 10? La propuesta 10 regresa la habilidad para comunidades de poner límites a las rentas basado en cómo está su mercado local de viviendas. Esto revocaría una ley que pasó en 1995 por un voto y fue implementado por el gobernador Pete Wilson. Y decía que las casas para familias no podían tener ninguna estabilización de rentas. Después de 1995, no se podía poner estabilización de renta. Y cualquier cosa que haya pasado en 1995, nada podría ser nuevos, maneras de estabilizar la renta. Igual hay restricciones en Oakland y San Francisco. Y una de las razones por las que esto es un gran problema es porque pone un techo en el número de unidades que se pueden... controlar la renta está disminuyendo cada año. La tercera cosa que Costa Hawkins hacía es que decía que no podíamos controlar los lugares vacíos, que los estaban usando en Santa Mónica y otros lugares. Y básicamente dicen que si yo estaba en una casa que estaba bajo estabilización de renta, los clientes que rentan, la persona que entra, se le puede cobrar lo que quieran, aunque el dueño no haya gastado nada de mejoría. Entonces, he visto a alguien que sale de una unidad pagando mil dólares y entra a otra familia y paga tres mil dólares. Entonces, esto fue lo que pasó con la Costa Hawkins después de los millones que se gastaron para pasar ese acto. Entonces, la propuesta 10 revocaría ese acto y permitiría que cada comunidad local haga las reglas locales. Nosotros no creemos que Sacramento debe de hacer las decisiones de comunidades sobre qué tipo de estabilización de renta o de control de renta. Entonces, he hecho la conexión entre las personas que no tienen vivienda y las personas que no tienen viviendas accesibles. Entonces, pensamos que esto va a crear estabilidad para familias, para familias que trabajan, para familias de color. Previenen muchos de estos procesos de gentrificación que está sacando a rentantes, inquilinos. Y esto no solamente está afectando las ciudades grandes, lo estamos viendo en todas partes. En California, estamos viendo una crisis de evicción. Algo como 160,000 personas tienen una evicción cada año y muchas veces es porque sube el costo de la renta y la gente ya no puede pagar por ello. Y eso es como una tercera parte de la gente que está viendo una evicción en todo el estado. No solamente es un problema de Los Ángeles, sino es un problema estatal. Y por eso estamos abogando para que la gente vote por la propuesta 10. Quiero mencionar que ACLU ha apoyado la medida, la propuesta 10, muchas de nuestras unidades como APSME y SICU. Y la asociación de maestros, de enfermeras, muchas organizaciones de vivienda hoy tuvieron una llamada para hablar sobre su apoyo de esto. Y aunque se necesitan hacer más viviendas, no podemos hacer el suficiente número de viviendas. Y cuando las hagamos, van a ser demasiado tarde para muchas personas que van a tener que estar en la casa. Pero el Sacramento Bee, LA Times, han también apoyado la propuesta 10. No estoy seguro de cuánto tiempo me queda, pero, ah, bien, nunca sé. Yo hablo mucho. Pero sí quiero decir rápidamente sobre las personas que están opuestas a esto. Lo que están diciendo para los que se oponen, dicen que va a afectar a las gentes que rentan locales. Pero vean quiénes son las personas que están donando más dinero en contra de esta propuesta 10. Todos son compañías gigantes que son como Blackstone, que son dueños de 15 mil dólares, 15 mil viviendas. El CEO vale 13 billones de dólares y la idea de que él es un casero local es completamente erróneo. Muchos de las personas que están interesados en el desarrollo están en contra de esto. Y es porque va a parar el dinero que están ellos recibiendo. Y el crecimiento de los caseros afectan a las gentes que quieren comprar sus primeras viviendas. Y ellos muchas veces pueden comprar, muchas veces pueden pagar mucho más por una casa que una familia. Entonces ellos pueden cobrar 3 mil o 4 mil dólares y ellos pueden comprar una vivienda en efectivo mientras que una familia no puede. Eso es completamente diferencia a un casero que está comprando nada más una casa más para poder ganar un poquito de dinero. Pero los caseros hacen adicciones mucho más que los caseros locales chiquillos. Entonces dos o tres veces más que los caseros locales. Entonces a ellos no les interesa mantener las comunidades seguras, estables y a las familias fuera de la calle. A ellos no les importa a los caseros pequeños tampoco, aunque dicen estar abogando por ellos. Y es la razón por la que, aunque ellos tienen muchos intereses detrás de ellos, nosotros tenemos 3 millones de individuales apoyando, apoyándonos. Les he dicho mucha información, pero les puedo dar más y voy a guardar mis respuestas para el tiempo de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, René. Y tengo un par de comentarios sobre la propuesta 10. Tenemos preocupaciones de que si el control de renta no fuera hecho de una manera buena, podría causar problemas. Entonces debería ser cuidadosamente y me da gusto ver que estás de acuerdo y no siempre sería efectivo. Entonces tendría que ser cuidadoso. La otra cosa que quería yo subrayar es que hablo sobre la evicción sin causa. Y eso es algo que también es algo que esta propuesta habla, discute. Y la liga apoya que estos controles sean hechos localmente para cada comunidad. Y si el control es local y se hace bien, entonces deberían tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, nada más quería señalar eso. Yo voy a hablar sobre dos otras propuestas que la liga no va a apoyar. La primera es la tres, es una medida de bonos de agua y la segunda es una medida de bonos para apoyar a hospitales de niños. Y quiero darles la razón por la que la liga está opuesta a esto. La propuesta número tres es una medida de bonos de agua y es porque si se les ve conocida, es porque tuvimos otra en la primavera. Esta es mucho más grande, es de nueve millones de dólares y es casi de 40 páginas y no se lo voy a leer ahorita. Pero tiene muchos proyectos, algunos muy valiosos y algunos no tanto. Y es muy específico sobre la mayor parte de ellos. Lo único que yo vi que a lo mejor sería, nos beneficiaría a nosotros, es dinero para la conservación costal. Y que es activa en dar dinero localmente a nuestro condado. Pero hay varias razones por las que la liga está opuesta a esta medida de bono de agua. Y como dice, necesitamos manejar nuestros recursos de agua de manera que son buenas para el medio ambiente y maneras que nos benefician a nosotros. Pero esta medida de bonos de agua no es esa manera de hacerlo. Tiene muchas fallas fatales, incluyendo que normalmente las personas que usan el agua son los que lo pagan por ellos. Nuestros condados y ciudades pagan por el agua que importamos y nosotros pagamos por toda nuestra agua local que utilizamos, ya sea del suelo o del lago Kachuma. Todos nosotros lo pagamos y por el tratamiento de esa agua nosotros mismos. Esto mandaría el costo al Estado que tendrían que reembolsar esta medida de bono de nueve billones que costaría casi lo doble para una vez que se termina de pagar. Reduce el dinero disponible para otros programas y dice aquí educación y viviendas accesibles y cuidados de salud. Y quitaría dinero del sistema de capital y quitaría dinero del sistema de cap and trade que se usa para poder combatir el cambio climático. Y también falla en dar una manera de poder regular cómo se hace. Muchos de las personas que van a beneficiarse por estos proyectos son los que lo apoyan. A estos que incluye proyectos muy, muy específicos. Algunos sí valen la pena y los necesitamos, pero necesitamos medidas que puedan ayudarnos sin los efectos adversos que tiene esta medida. La medida de bonos de los hospitales de niños tiene características similares. O sea, tiene también, tiene buenos, un buen final, pero hay ocho hospitales privados que son conectados con universidades. Algunos de ellos a universidades privadas, pero a ellos, estos ocho hospitales les toca tres cuartos del dinero. La universidad de California, el sistema de universidad de California, tiene cinco hospitales de niños y esos recibirían 18% del dinero. Hay 150 otros hospitales en el hospital que tienen centros de niños o que sirven a los niños con las mismas condiciones serias médicas que estos hospitales grandes hacen. Y esos 150 tendrían que competir por 10% de los fondos. Uno de esos 150 hospitales es el Hospital de Connage, que ustedes saben tienen una división que se llama el Centro de Niños. Y entonces, todos esos hospitales, la mayor parte de los hospitales tendrían que competir por 10% de los fondos de esta propuesta. Y estos ocho hospitales han estado utilizando medidas de bonos pagadas por personas que pagan los impuestos para poder pagar sus construcciones, equipo. Este es el tercero. Y cada uno de ellos pagaron 1.3 millones de dólares para poner esta medida en la boleta. Entonces, esto no es la mejor manera para que ellos obtengan el dinero que quieren. Si son privados y organizaciones de no lucro, la organización de aquí, el hospital, recibe mucho dinero, acaban de hacer construcciones grandes. Pero obtuvieron ese dinero de la manera que lo obtienen la mayor parte de organizaciones de caridad pidiendo por ese dinero. Y eso es algo que pueden hacer estos otros ocho hospitales. Entonces, la Liga piensa que lo que tenemos que hacer estatalmente es cambios mayores para todo el estado, no solamente para unos cuantos hospitales. Entonces, esa es la propuestas tres y cuatro. Y ahora vamos a la propuesta cinco. Y eso es los impuestos de propiedades. Y eso es... Oh, sí, también están aquí. Eso es CAUSE. Eso es CAUSE. Sí, Frank Rodríguez, que es el organizador comunitario para CAUSE o CAUSA. Bienvenido, Frank. Gracias. ¿Estás bien, Gary? Bien, Gary. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Nada más quiero asegurarse de que todos estén despiertos. ¿Estás bien? Me llamo Frank Rodríguez. Estoy aquí con la Alianza de la Centra Costal. Y me da gusto que me toca hablar después de la Propuesta 10. Y la Propuesta 10 es esta comunidad. Los miembros de la comunidad son los que pusieron algo en la boleta. Entonces, nos ha gustado estar relacionados con ACE y con Housing Now, que es una coalición entre labor y organizaciones de comunidad. y ayuda a la gente que está afectada por esto. Y cinco de nuestros miembros fueron al Concilio hoy para hablar sobre el 24% de personas que han tenido evicciones locales. que pueden lidiar con un aumento de renta de $1,650 a $2,200. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la medida 5. Mucha gente conoce la historia de la Propuesta 13. Y esto es otra manera de tratar de cambiar los beneficios de muchos para dárselos a pocos. Esta propuesta le quita un millón. Esta propuesta 5. La propuesta 5. No a la propuesta número 5. ¿Dije 10? ¿Podemos cambiar eso en la tele? La propuesta número 5. Estamos diciendo que no. Porque esto no viene de la comunidad o organizaciones como nosotros. Sino viene de las personas, de agentes de bienes raíces. que ganan dinero cada vez que se compran y venden las casas. La otra asociación de apartamentos ha sido la que sí ha querido apoyar esta propuesta 5. Nosotros queremos ver protecciones para los inquilinos. Y estas organizaciones que le han dado más de $3 millones a esta campaña a favor de la propuesta número 5 representan un punto de vista que solamente le beneficia a muy pocos. beneficia a gente de más de 55 años que pueden recibir un poco de respiro en su compra de viviendas, pero solamente cuando tienen más de 55 años. Esto le quitaría dinero a nuestros escuelas, a las personas mayores, a los departamentos de policía, de protección para adultos. Todos estos departamentos, después de la recesión, vimos que muchas familias, que muchos maestros perdieron sus trabajos. Y ya vimos la propuesta 20 y la propuesta 12, que trajeron muchos dineros, muchos dineros hacia estos servicios para que no tengamos que, para que podamos tener los recursos que necesitamos. Queremos tener un buen sistema de educación, estudiantes, inteligentes y gente que va a salir adelante en este estado. Entonces, la diferencia entre la propuesta número 5 y la propuesta número 10 es Propuesta número 11 que es la Asociación de Los Departamentos de California y la Asociación de Agentes de Bienes Raíces. Entonces, quiero que vean de dónde viene el dinero que apoya cada propuesta a las boletas y nosotros no tenemos dinero para poder pasar por otro tiempo difícil con todos estos servicios. Y la razón por la que decimos no a la propuesta 5 es, aunque ellos dicen que están apoyando a las personas mayores, un líder de las personas mayores dice que, ¿cómo utilizan a los viejitos cuando los usan para pasar esta medida, esta propuesta? Cuando ellos están teniendo tantas dificultades. Por favor, voten no en la propuesta número 5. Muchas gracias, Frank. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas. La última persona que va a hablar se llama Eve Sanford, que está en la mesa directiva de Coast. Ella tiene, salió de la universidad en planeación del medio ambiente y llegó aquí en su bicicleta. Y creo que Frank también. Buenas tardes a todos. Me llamo Eve Sanford y quiero que hablen sobre la propuesta porque se me olvidó mencionarla. Yo estoy aquí para hablar sobre el no, la campaña del no contra la propuesta 6, que es la revocación del impuesto de gasolina. Yo soy miembro de Coast y soy una planeadora urbana que ha trabajado localmente con la ciudad de Santa Bárbara, de Goleta, de Caltrans, el Distrito 5 y la universidad en algunos proyectos emocionantes. Estoy aquí para hablar sobre la propuesta 6, que se desearía de la ley número 1. Lo que la medida que pasó en el 2017, que subió el precio de la gasolina, fue lo único en 23 años. Entonces, aunque fue doloroso, es la única ley que ha modernizado las leyes e impuestos de gasolina. Fue mucho trabajo de amor entre muchos diferentes participantes, ciudades pequeñas y grandes, representantes y personas que representaban a las bicicletas y los peatones. Y que es la manera que yo empecé. Entonces, los que pasaron la ley SB1 para modernizar el impuesto de la gasolina, normalmente no trabajan juntos. No siempre estoy necesariamente de acuerdo con alguien que quiere hacer más grandes las carreteras, pero lo que quiero decir es que el grupo era muy diverso. Y las gentes que estaban apoyando el no de la propuesta 6 es todavía más grande. Esta propuesta 6 revocaría el impuesto de la gasolina. Lo que ha hecho ha crecido el dinero para transportación y trabajo de carreteras a 5 millones anualmente. Y en realidad ha sido ayudado mucho con que nuestra necesidad en realidad es de 130 billones en 10 años. Entonces, esto de 5 billones anualmente de la medida de la ley SB1, solamente nos está ayudando un poquito. Y ya lo estamos utilizando y ustedes pueden ver cómo se arreglan las carreteras para que estén a un mantenimiento básico. Y podría hablar mucho más sobre esto, pero es suficiente saber que las jurisdicciones, especialmente incluyendo Santa Bárbara, han encontrado muy difícil poder nada más tener las calles listas para transitar. Entonces, mientras más nos tardamos en hacer las reparaciones, más trabajo tenemos que hacer. Tenemos que deshacer caminos completos y volverlos a hacer. Entonces, lo que hicimos nosotros fue también pasamos una ley local para también pagar por mucho de esto. Pero también la SB1 también repara muchos de los puentes que no tienen todo el apoyo para mantenerse bien. Bien, entonces, alguien más que apoya no en la propuesta 6 es la unión de ingenieros. El SB1 apoya mucho el MTD y espero que todos puedan tomar la línea de tren que corre desde Ventura hasta Goleta y Santa Bárbara y regresa. Y siempre ha sido difícil porque antes nada más no funcionaba bien, nunca funcionaba bien los tiempos, los horarios para poder venir diario. Entonces, el SB1 está pagando por ese tren adicional en ese servicio de Amstrak, es Ventura a Santa Bárbara. Y es el doble del dinero para peatones y para bulevares de bicicleta, como en la parte este de Santa Bárbara. Y nos gustaría tener un camino del norte a sur, en Goleta, que se llama el Camino San José. Y los 5 billones de dólares que ahorita el SB1 nos está dando, lo estamos utilizando. No sé cómo puedo dejar esto, pero el 101, el corredor de Carpintería Santa Bárbara, el poder ampliarlo ha sido un poco difícil tener suficiente dinero para esa carretera para completarlo. Entonces, ese dinero de SB1 es lo que nos dieron localmente, el dinero para poder completar ese proyecto, que es necesario en Santa Bárbara. Adicionalmente, de hacer la carretera más grande, también hizo otros proyectos, como terminar el sistema de bicicletas. Que extiende todo Santa Bárbara y llena lo que falta en Treventura y Santa Bárbara. Que es buenísimo tenerlo y también ayuda al turismo. Cuando hablamos sobre cómo poner el nuevo chapote en las calles, no solamente significa que hace los caminos mucho más planos, sino también es mucha más seguridad. Incluye cortes en las banquetas para acceso de sillas de ruedas, incluye más luces, cruces de petones que son más seguros. Y me gustaría decir que también el folleto o la información que hemos dado también ayuda a preparación de emergencia. Como vemos en el futuro de California, es importante que nuestro sistema de transportación sea moderno y esté funcionando bien en caso de una emergencia. Nosotros vimos recientemente que cuando se cerró el asiento uno, miles de personas estaban contra, afuera de su trabajo. Muchos trabajadores no podían estar cerca de los hospitales. Como las gentes que trabajan en el hospital tienen que poder estar en el hospital. En todo ese caso, vimos que nuestro tren fue muy impactado, dando la única transportación entre Ventura y Santa Bárbara. Y corrimos con suerte de que estaba ahí disponible. Entonces, por razones como esa, muchas de las gentes que lo apoyan, que apoyan el no de la propuesta número 6, incluye a los patrulleros del highway, a la Asociación de Ingenieros Americanos, MTV, la Ciudad de San Luis Obispo, podría decir más y más, pero es un grupo de personas, de grupos interesados que son a los que les importa el bienestar de la comunidad. Entonces, también quiero mencionar que la razón por la que eso está en la boleta es para poder sacar a gente a votar. Y esto es hecho por los conservativos, porque esto afecta a un grupo, a los intereses de grupos grandes que han trabajado juntos. Y me parece ser que solamente tres senadores han sido quitados de su puesto. Y me sorprendió mucho que utilizaron este tipo de revocación del impuesto de gasolinas como uno de los puntos más importantes para deshacerse de un senador. Y es triste que a lo mejor no deberíamos esperar 23 años para mejorar algo, pero los efectos en realidad son mucho más de solamente pagar un poquito más cada vez que llenamos el tanque. Si no, tenemos que pensar en esto sobre algo que pagamos en el futuro para nuestros hijos. Me encantaría poder tomar un tren de aquí a el puerto de Los Ángeles. Pero mientras tanto, sigo teniendo que tomar el autobús de Santa Bárbara. Adicionalmente, la campaña a favor de la propuesta 6 tiene intereses especiales, pero no quiero enfocarme en ello. No sé por qué, pero en realidad no quiero. Quiero enfocarme en que localmente nuestros sistemas de transporte como MTD, no me gustaría ver cortes a esos servicios. Porque ellos están sirviendo a la gente que lo necesitan más y quieren tener una opción. Quiero asegurarme de que nuestras calles están más planas y que son más seguras, ya sea que estoy en mi carro de Honda o en mi bicicleta. Quiero que votemos no a la propuesta número 6. Y si quieren más hablar sobre proyectos específicos, por favor véanme después y con gusto las contesto. Gracias. Gracias y gracias a todos ustedes. Y creo que podemos empezar con algunas preguntas ahora. No tenemos muchos. Vamos a preguntar esto. Sí, si alguien tiene más preguntas, podemos hacer los micrófonos de este lado. Hay una pregunta sobre la propuesta 5, que es un poco confusa, yo pienso, igual que la persona que preguntó esta pregunta. ¿Qué es lo que hace esta propuesta 5 y cómo funciona? Frank habló sobre los efectos adversos, pero no sé para qué es. Hola. Sí, funciona. Sí. Sí, me doy cuenta de que no describí qué es exactamente lo que hace la propuesta número 5. De la manera que va a quitarle el dinero a los servicios, es continuaría la propuesta número 13, que congelaría los impuestos de propiedad a que no suban más de 2% por año. Y esos son los niveles que seguimos viendo ahora, entonces todavía seguimos viendo muchos de esos niveles. Entonces, todo es, como no han subido esos números, esos impuestos, entonces no ha habido más dinero para las escuelas. Entonces, muchos de los progresistas apoyan a deshacerse de la propuesta 13 para que haya suficiente dinero para las escuelas. Muchas gente se estaban diciendo que sus hijos no estaban siendo afectados porque les afectaba mucho a los niños de color. Entonces, la propuesta número 13 estaban diciendo las personas que pagan impuestos que no querían ayudar a los sistemas públicos escolares. Que incluyen universidades y sistemas de kindergarten hasta el doceavo año. Entonces, lo que haría esta propuesta número 5 es mantener los niveles de impuestos a una nueva casa. Esto no ayudaría para nada con esto de las viviendas accesibles, porque las personas que están vendiendo estas casas, en realidad, no son las que están comprando casas más grandes. Entonces, la propuesta número 5 no ayuda a los viejitos y solamente está siendo apoyada por la asociación de apartamentos y la asociación de agentes de bienes raíces. Y por eso mucha gente se está en contra de esto, porque no tiene posiciones a la crisis de vivienda accesible. Y es lo que causaría la propuesta número 5, que continúen esos descuentos de impuestos cuando compran una casa nueva. Todas las otras preguntas, básicamente, tienen que ver con las propuestas número 1 y 2. Creo que voy a empezar con las más fáciles. Propuesta número 2, ¿cuánto dinero quedan de la medida del año 2004? De la manera que funciona la propuesta número 63 es que sale dinero que va a los condados. Entonces, han habido artículos recientemente de que algunos condados han puesto sus dineros de la propuesta número 63 en reservas. Entonces, no sé automáticamente el número, pero hay muchos millones de dólares de la propuesta número 63 que no se han gastado y que han sido guardados en reserva por ciertos condados. Pero Daryl Steinberg, uno que escribió el acto, está apoyando la medida 2 porque siente que es importante hacer este cambio para que algo de esos dólares que están siendo no usados, y que fuerce a esos condados a que gasten ese dinero hacia proyectos que apoyan viviendas con apoyo. Entonces, hay otra pregunta de alguien más que preguntó, ¿por qué no están usando estos fondos? Santa Bárbara tiene muchísimos servicios para gente con problemas mentales, ¿por qué es que este dinero no se ha gastado? En parte, los condados han guardado estos dineros hacia reservas porque si podemos pensar en veces cuando han habido recesiones, normalmente se les acaban los recursos generales y quieren guardar ese dinero en caso de que eso sucediera de nuevo. Y eso quiere decir que este dinero que los votantes votaron no se están gastando. Y lo que yo pienso es que cuando esos dineros empezaron a llegar en parte, mucho de eso fue gastado para viviendas con apoyo, como los de pescadero, como las fuentes. Entonces, muchos de ellos se pagaron con dinero de las propuestas 63. Muchos de ellos han ido a un proyecto de depo en Santa María y se han usado de una manera muy efectivamente. Entonces, yo pienso que viviendas con apoyo siempre han sido parte del acto para personas de salud mental. Y yo estoy de acuerdo de que, y la liga también, de maneras de pagar los servicios de salud mental. Pero es muy difícil para que la gente tenga salud mental cuando no tiene donde vivir. Entonces, esta idea de viviendas con servicios de apoyo es la manera mejor para proveer mejoría para estas personas que están lidiando con los dos problemas. Y también, otra pregunta, muchas preguntas al enseñar que a la gente le interesa mucho. ¿Cuál es la definición de viviendas permanentes con apoyo? Prop 1 es la medida de bonos para veteranos y vivienda accesible y ayudaría a agentes con incapacidades. Pero la propuesta número 2 es para viviendas permanentes con apoyo, que es un modelo que ha servido no solamente en nuestro... No solamente en nuestra nación, pero normalmente se utiliza un subsidio, pero también tienen apoyo. Pero, yo puedo decirles que, ¿sí, la gente, la gente... No solamente en nuestro territorio, sino que en nuestro territorio, en nuestro territorio,... No solamente en nuestro territorio, sino que solo en nuestro territorio, sino que en nuestro territorio, sino que en nuestro territorio... Lo que sabemos que 233 de esas personas necesitan una familia with the support. Y sabemos que más de mil gentes nos han dicho que más de 400 necesitan viviendas con apoyo. Y sabemos que hay una necesidad grande y otras comunidades han podido hacer medidas locales, pero el dinero estatal ayudaría mucho al condado de Santa Bárbara a crear más viviendas permanentes con apoyo. Y tenemos una pregunta más. La propuesta número tres se opone por tres razones. Cambia los costos de agua. Reduce el dinero disponible para educación y viviendas accesibles. No es una manera que se puede. Bueno, la tercera cosa es que no se puede manejar. No tiene la contabilidad. Pero la pregunta es, estas son tres razones por las que se vota contra la medida, ¿no? Y cómo esto afecta el número uno y la número dos. La pregunta es, ¿cómo uno puede saber que hay manera de revisar que se va a hacer lo que se dice que se va a hacer con esos dineros? Bueno, la ley normalmente checa que no haya problemas sobre verificación de cómo se va a utilizar el dinero. Yo pienso que es una buena pregunta. Pero sospecho, como dijo Emily, que la liga sí buscó de cómo asegurarse de que el dinero se iba a gastar como se dijo que se iba a gastar con esas dos propuestas. ¿Hay alguna otra pregunta que alguien más quiere hacer? ¿Si la medida G y la medida H no pasaran? Probablemente una sí, pero ¿qué es lo que sucedería ahorita si no pasaran las dos? El proceso sería igual. ¿Cómo está? La pregunta es si las dos no pasan. ¿Qué es lo que pasa? El proceso que existe ahorita es que la mesa de supervisores son los que harían los nuevos distritos. Antes ha habido un proceso público en donde ellos toman la opinión de los demás. Entonces, sí, sería una decisión de los supervisores. ¿Cuál es el número que necesitan para pasar? 50% es por cuánto pasa el G o el H y el que reciba más porcentaje es el que se utilizaría. Es una mayoría simple. ¿Alguien más? Si no, muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.